Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Un disco y esta noche los tenemos acá, dale. Buenas noches a todos, nosotros somos El Burgo. Es un placer para nosotros estar acá en esta noche, en esta fiesta, tan llena de gente, tan lindo. Nosotros siempre nos sentimos un poco de local en el trébol. Si bien tenemos a Cacho, acá que es parte de la ciudad, siempre nos sentimos como en casa. Así que la verdad que es un placer para nosotros estar acá. Esto fue Placeres Extraños, que es un tema de nuestro disco. Espero que les haya gustado. Ahora la idea es un poquito en este tiempo, en este tiempo que estamos todos siempre tan ocupados, tan encima de las pantallas, tan en nuestro trabajo, en nuestras cosas. Siempre está bueno tener un momento como este para nosotros, para reencontrarnos un poquito con uno mismo y sentir lo frágil de la locura. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano, el olor de por fin, para olvidar de mi rutina y sentir lo frágil de la tierra bañada de sol, desmirada y de la santura. ¡Malá! Si nadie nos viera un trato, que es lo frágil de la locura. ¡Todo lo frágil de la locura! ¡Todo lo frágil de la locura! ¡Todo lo frágil de la locura! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video